Creo que si... Bienvenidos gamers, arva aquí con ustedes en un episodio más de Ark Survival en la isla con Brumac ¿Qué tal Brumac? ¿Cómo estás? Estoy muy contento wey por la nueva casa de mis dodos Nueva casa de los dodos y por fin la montura también de nuestro pterodáctilo Brumac Ya, ya estamos listos para lo que llevamos esperando alrededor de 5 episodios No, 3, 3 episodios Se viene la venganza por el T-Rex, ¿cómo ves? Ya, ya hace falta wey A ver, para preparar mis flechas Ah, pues tengo carne cruda, deja hacer los últimos narcóticos Ocupamos muchas flechas y hasta resorteras también Piedras, me voy a llevar un poco de piedra Ahí está Aquí meto carne cruda y ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a avanzar hacia acá Bueno, ahorita que estés listo me avises O sea, pero ya que están las narco berries y todo ¿Qué? ¿Cómo le pongo para que sea? ¿Le picas triángulo a los narcóticos una vez que se prende? El Tuca ya está listo wey Para la venganza O sea, ¿qué necesito para que se prenda? Meter carne podrida No cruda, ¿podrida? Carne podrida y narco berries Y si no, hazte unas dos resorteras y un frigo de piedra No, regresa wey Ah, voy No, ya me jalo Perdona, es que quería ver dónde estaba el T-Rex Ah, ya lo vi wey No manches, tres raptores Aguas como estés volando wey Porque no me vayas a jalar al T-Rex Ahí voy, hacia ti Ah, ya te vi Estoy aquí Ok, ahí te va lo que tenemos que hacer wey No te puedo levantar, ¿verdad? No creo A ver Déjame intentarlo, Brumac ¿Cómo haces que un dinosaurio vaya lento? Ya no me acuerdo Ya se cansó nuestro Nuestro terrodáctilo wey A ver, voy a intentar levantarte, ¿ok? Voy Es que me estoy ¿Dónde estás? Ayúdame a lo de las flechas Ah, ya me levantaste wey Ya te moviste wey Llévame a la casa No, espera A ver Quiero intentar hacer algo wey Ahí quédate Ven Ok No te puedo levantar wey Creo que estás demasiado pesado Sí Es que traigo sobrepeso, de hecho Tenemos que tratar de ir lo más ligero que se pueda Deja terminar de hacer Las flechas Venga ¿Listo? Y... Dejo... Ah, pásame la paja Nada más para hacer la resorte Espérame Ah, no La... La piel, la piel, perdón Ah, la piel está guardada en el closet La que quedó Pero no te la lleves toda O sea, prodúcela Crea las resorte Y guarda el resto Para que hagamos tu montura del volador Y voy a dejar todo lo que quede Todo mi material Yo voy a tirar todo esto Que son... Fibra Ahorita no lo quiero Piedra sí Necesitamos llevar a fuerza un poquito Porque... Para la resortera Ya tengo el plan listo Bruma Que esto tiene que salir Porque tiene que salir No hay más Sí Esta es la batalla final Bueno, no Inicial, de hecho Imagínate hacernos de un T-Rex El día de hoy Se ve al inventario No, no Necesito 500 de paja Ni madera No, no, no Deja todo lo que puedas De material O sea, que vayas Lo más ligero posible Y espérate Que tengamos al Argentavis No te quiero platicar Ahí lo que va a pasar Tengo un techo de piedra Tengo metal No, tengo todo Arme cruda Ah, ya vas bien alimentado Es un momento Sí Vámonos antes de que se nos haga de noche Wey Agárralo, súbete Vuela súper lento ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Hacia arriba de la piedra Con el joystick De arriba Es que no puedo agarrar vuelo Ahí, ahí No, así lento Como vas Pica X X, X, X X Busca una parte planita ¿Y cómo? Me bajo Busca una parte planita Ajá Y pica triángulo Donde esté planito Ah Listo Ahora Déjame ver si puedo Llamarlo yo Ahí estoy Ahí va Ajá Mira nada más esa Coordinación No, ahí está el que está rodeado de Ok Ahí está nuestro plan funcionando Wey Ahorita está bien Entonces Lo que voy a hacer Tenemos que buscar la parte más plana Donde te puedas parar Que yo creo wey Que sería aquí ¿No? Aquí abajito Aquí, por aquí Lo que voy a hacer Es que yo voy a ir por el T-Rex Wey ¿Ok? De hecho Ajá Fíjate que debería ser aquí wey Donde peleemos Aquí mira Ok Para poderle dar Voy a checar bien el área Y voy a tratar de traerme al T-Rex Este Nada más que tengo que checar los niveles No te vayas a ir de aquí ¿Ok? A ver No, ahorita no me habías arrastrado wey Ahí vamos ¿Bien? Sí Ya había el T-Rex Y tú estás así en metros Y no me arrastras Ahí viene el T-Rex Está muy raro Lo tengo atrás Wey Disparale Tráetelo un poquito más Para Dar más abajo Un poquito más Para acá, para acá Ahí Disparale para que ¿Le diste? No mami Wey, está escalando Está escalando No Es albino wey Está de poca madre ¿Qué nivel es? Le estoy dando con piedra ahorita wey ¿Qué nivel es? ¿Está bien? No me dice wey Puta wey Ya se cayó Ahí ¿Está bien darle con piedra o no? Sí No Necesitamos atraer su atención wey Dale un flechazo Fuera Se va mi Pasivo Uy Venga Está acá abajo ¿Verdad? Pero ahí viene el Carnotaurio wey ¿No? Agua 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 No te vas a caer wey Estoy bajando un poquito wey Para atraer la atención otra vez Ahí está Ahí está Ya le di Ahí está Creo que está atorado Dale con todo Puro tranquilizante Wey ¿Dónde está mi terodáctilo? Regresa Sí le di Cuando se empieza a ir es que ya se está Está por hacerse nuestro wey Ve por él ¿Dónde está mi? No manches Ahí viene ¿Bajo? No, no Ahí viene No va a la casa wey A ver No, ¿cuál va a la casa wey? Pasivo Ahí viene Le está dando con las narcóticas ¿verdad? Sí Pero ya no me quedan tantas wey Ya se escapó No la voy a llegar Déjame ver si logro Es que te voy a arrastrar wey Va a ser el pedo Me caí wey ¿Te caíste? Sí Pues se está corriendo wey ¿Voy por él o no? Pues yo creo que sí Pero apóyame desde el aire wey Es que sí A ver Sí, atácalo ahí Vamos wey Venga Está huyendo ¿Cómo estás? ¿Me sigues? Está corriendo wey Sí ya O sea Cuando está corriendo es porque Ahí voy, ahí voy Ahí viene sobre mí Ayúdame Me voy a esconder Traigo Estas piedras Llévate el pterodáctilo Llévate el pterodáctilo Llévate el pterodáctilo No me lo llevo Súbete Súbete y vete Ya regresé a la pelea No, no, no Llévatelo Wey A ver wey Va a ser de nosotros ¿Con qué le estás dando? ¡No! Morí yo Te mató No, no, no me mató Pero deja mi pterodáctilo lejos Porque si lo perdemos Ya vamos a perder la oportunidad En mi cuerpo muerto está la carne Vamos, vamos Venga, venga wey Y aparte es al vino Vamos Puta, ya me cansé wey Pero con que vayas tú Me vas arrastrando Venga, 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 venga ¿Dónde quedó? ¿Estaba inconsciente? Sí Wey, no me hagas mucho caso Pero creo que conforme vamos subiendo de nivel Me permite Nos permite alejarnos más wey Quién sabe wey, pero Hay que apurarnos Es que yo ya no puedo correr wey O sea, tú corre y me vas arrastrando en algún punto Yo traigo la carne wey ¿Dónde está tirado? Sí, ya me va arrastrando Está hasta la nieve wey Puta, es que la nieve Está camuflajero tirado ahí wey La nieve nos baja vida wey ¿Por dónde vas? Tengo que vestirme para que no me mate el frío wey ¿Ya agarraste tus cosas? Voy a agarrar a mi volador para llegar rápido No, no, no El otro T-Rex No mames Corre, corre wey Móntate Ya se lo va a tragar Corre, ya escapaste, ya escapaste Bien wey Ay, cabrón Corre ¿Dónde está el otro T-Rex? Checa mi nombre Checa mi nombre ¿Qué le checo a tu nombre? O sea, ya estoy junto a él Para que lo encuentres ¿Estás en la nieve? Sí Corre Es que no te veo wey A mí no me aparece tu nombre Ahí está No sé si eres ese wey Soy el único No Wey, el T-Rex está a dos de llegar aquí wey Pero dijiste que está en la nieve, ¿no? No es el mamón Sí Aquí wey Aquí está Puta Vamos a ser dueños de T-Rex wey Te lo puedo apostar Ya Me metí todo wey Porque el otro está por aquí Me voy a poner ya las flechas de matar No, está bien No me voy a arriesgar A que el otro Pero salte del frío Para que no nos No nos Muramos Prefere mil veces tener mejor calor Vente aquí La neta, la neta Todos se lo debemos al Tuca wey Y lo bajo yo a revisar de vez en cuando Ok El otro yo lo estoy checando Cualquier cosa doy la vida No, cualquier cosa me avisas y me lo llevo con el Wey Es un T-Rex albino O sea, no es cualquier T-Rex Wey, me gasté todas las bajas Y al principio le di pura piedra Pura piedra No, vamos a ver Vamos a tener un T-Rex wey Ya a punto Se acabó Y vamos a cerrar este episodio Aunque sea corto Con un T-Rex wey Así Va Ya te vi Aparte ve Bueno, luego te enseño Lo que puede hacer este Terodáctilo Wey No más que tiene muy poca energía Wey, pero ese blanco Y el rojo Que onda eh Ese igual estaba poca madre wey Ese es nuestra siguiente meta wey No, nuestra siguiente meta Va a ser ese negro wey Para que cada uno Tengamos nuestro propio T-Rex Podemos seguir capturando Bueno, es si imitamos carne cruda O sea, los narcóticos Pues wey A la de huevo Me quedó solo una flecha No sé si T-Rex come T-Rex Según yo no ¿Cuántas disparaste tú? Todas wey ¿Cuántas traías? De hecho creo que al último Antes de morir le alcancé a dar una piedra wey Espera Ah, ya me estaba espantando Si veo que el T-Rex va hacia allá No Te voy a arrastrar wey Lo siento ¿Me lo llevé o no? No Si wey, como no Espera Ahí fue No, no puedo Traigo el T-Rex Negro yo atrás Ya le voy a pegar ¿Eh wey? Aguanta No, va por ti Lo voy a pegar yo Corre ¿Ya? Ya Pero cuidado ¿A dónde lo llevas wey? Lo llevas en mi dirección No Te volvió a ver wey No, va hacia ti otra vez Chingue su madre ¿Qué nivel es? No sé wey Te volvió a agarrar ¿verdad? No Creo que ya escapé No, no, no Sigue corriendo Ya te vi wey Pero es que No te puedo Ya corres más rápido que él wey Pero el pez que sí me canso wey Voy Creo 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 que lo tengo yo ¿Aguérdate tus cosas? No Me van a liquidar las pirañas Y ya las traigo Ok No, me mató Ah, sí me alcanzó Es nivel 10 Ok Déjame ver si el blanco ya está listo Espera eh No aparezcas Es que vas directito al blanco wey No mames A ver No, aquí hace frío No aparezcas aquí Espera Porque aquí hace frío Y te vas a morir Voy Si quieres me Ah, pero Pero que cosas traías wey Habías dejado todo, ¿no? Sí, traigo todas las flechas y todo wey Ah, ok Digo, ahorita las recuperamos Nada más lo que me interesa Es que tengamos al T-Rex Espera Ya casi wey Casi, 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 casi A ver, ¿dónde estás? Acá wey Mira, ven caminando por Ajá, por toda la orillita wey Es que le puedo plantar Pelea wey No, ¿para qué? Que me esté mate y mate wey No, no, espera ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Me traes tú? No, pero ¿dónde estás tu cadáver? Ahí Izquierda, izquierda Traemos al T-Rex ¿O no? Sí Güey, la próxima vez traes un arco llenísimo de flechas Y yo te levanto y tú nada más le balanceas Ah, pues agarramos mis cosas y hacemos eso wey Están en el agua Espérate, ¿viene atrás? Ya no nos sigue Ah, qué bueno Deja, descansamos wey Que nos vamos a quedar sin energía Muy pronto Pues así hubiéramos peleado al principio wey Tú me cargas y yo Pero es que ahorita es porque vienes Ahorita es porque vienes encuerado wey Ah, sí es cierto A ver Aguántame, eh Estoy cargándome de energía Listo ¿Te caíste? Me soltaste, ¿no? ¿No? Creo que sí No, me voy a suicidar ¿Qué pedo wey? A ver wey Es que creo que si picas algo Te sueltas ¿Cómo te ayudo wey? No, ahí quédate Yo me la rifo Me necesito recuperarla ¿Están muy lejos? Ya No, está aquí Enfrente Corre, corre, corre Ya agárralas de una vez Y corre hacia mí ¿Atrás de esa piedra? El pez Está más adelante wey Entonces lo que me tardo En agarrarlo Agarro a igual ¿Quieres que le pegue al T-Rex? ¿La pégalo? No lo ha visto No, no te he visto Estoy a nada wey ¿Ya? Ya Ok Ok Y ahora ¿Cómo le hacemos wey? Para Que pueda ir por el T-Rex Sin darte en la madre A ver Espérame wey Es que yo no sé Puta, viene el T-Rex Por mí wey Y le voy Ya voy a pelear Contra él Ya rescatea este Rex ¿Ya lo tienes? Ya Pero es nivel 5 Si lo agarra el otro Si lo mata wey No pues llévatelo A mí me vine persiguiendo wey Estoy en medio de Estoy en la piedra principal Y está a dos de jalarme el mapa wey ¿Quieres que te Y si no te puedo jalar más rápido De lo que avanza el T-Rex? Ah bueno Sí Sí Corre hecho la chingada A la casa wey Ah pero el T-Rex lo va a matar Ahí por donde vas Bien Bien wey Ve más rápido Ve más rápido Pero no jalas Ahí va llevando No jalas al T-Rex Ahí va llevando No Corre wey Ya Ya llegué a la casa Ah no mal Me jaló Hecho la chingada Nada más aguas Que no venga wey ¿Dónde está el T-Rex nuevo? Eso es lo que me preocupa Yo creo que vamos por el wey Ya ¿Ya llegó? Aquí nos están atacando A mí un pásaro ¡Lo logramos! Ay wey Lo maté en un solo flechazo Brumac Somos Unos fregones wey Ven a más wey No mames Está poca madre wey Ok amigos Pues ya vieron Que por fin derrotamos al Rex Y ahora ya de hecho Somos dueños del primero Con nuestra técnica De nuestro pterodáctilo Brumac Y bueno Si les gustó el capítulo Por favor no olviden Dejarnos sus comentarios Darle like Suscribirte al canal Si te gustó Y no sé si tienes Algún comentario extra Brumac Igual Que no dejen de verlo Porque se va a seguir Poniendo bueno Ya está Pues nos vemos en la siguiente Amigos Bienvenido este Que danse Nuestra